Jueves 22.30 ¡Música, maestro! ¡Vamos! El super duelo se pone caliente Estamos viendo a los 16 mejores, ¿eh? En un duelo donde el jurado del bar va a eliminar a una pareja Las parejas siguen dándolo todo en la pista más famosa Son un fuego juntos Gracias por estas noches, por estos momentos, es... Esta pista es mágica Show match Va a ser difícil, ¿eh? Para el jurado, para el bar decidir esta noche Jueves 22.30 Por el 13 ¡Tremendo lo que son todas las parejas por día! ¡Hagamos duelo todo el año!